A ver, echamos de este Chiquitico, yo lo hago por la mañana Que no se va a dar el palito A ver, toma Ahí ya están poniendo, regallitos están poniendo Y yo tengo por ahí los huevitos todos los días, por la mañana Oiganlo, ya vamos para allá ¿Por qué están solitos de aquel lado? No son paisanes Ahí están los colores, amarillo, azul y rojo Amarillo, azul y rojo Pero todavía no están bien crecidos, ellos apenas están echando las plumas ¿Este tiene el mayor suño rojo? Si Y echa por acá una cresta amarilla grande A ver, echemosles a este ¿Qué van a tener Colombia? Estos veinte son pasados de agua Ay, esta gran pata no, no te voy a robar la pata ¡Mira esta gallinita, vea! y ahora las orejitas son azules ay mira que lindura este que no lo vaya para gallinas la gallina es de hecho este gallito también